¡Gracias por ver el video! Como se ha presentado la semana, se ha dado esa pauta de corrección que estábamos esperando, que enseguida pasamos a analizar todo. Estamos viendo la serie horaria, de veras horarias, de 60 minutos de Bitcoin frente al dólar en esta quinta onda. Si viste el video de esta mañana, bueno, pues sabes que esta pauta bajista la hemos estado siguiendo. Nos pasamos de 30 a 60 minutos para tener menos ruido posible y poderla perseguir mejor desde el día de ayer. Y ahí está apoyada en el 2,5%, los 21.435 dólares en números redondos. Enseguida pasamos a ver todo. Porque las preguntas que me estáis dejando en comentarios, una vez hemos perdido los 23.009, es hacia dónde se puede dirigir el precio a partir de aquí. Pero claro, no solo está pasando esto en el mercado de las criptomonedas. Ya ves lo que dice este artículo que encontramos, que podemos encontrar en Estrategia de Inversión. Lo publicaron hace escasamente unas horas, donde dice que rojo en Wall Street, el SP500 a punto de cerrar la semana en negativo. Y como ocurre siempre, se busca alguna noticia, algo destacado que corrobore, que reafirme el por qué están ocurriendo las cosas. En este caso, desde el punto de vista fundamental. Ya lo ves aquí, te lo tengo destacado, el foco sigue puesto en la FED y en la ralentización económica. Este artículo lo puedes encontrar en Estrategia de Inversión por si lo quieres ver. Si lo quieres leer y verás cómo se puede justificar lo que está ocurriendo. Sin embargo, nosotros que vamos siguiendo los futuros del SP500, estamos viendo la serie diaria, teníamos clarísimo que en el momento en que se llegara al refugio de mediano plazo en el SP500 de los 4.294, el 2% de los 4.258 se tomarían beneficios. Al final de semana, así se está realizando y esto es lo que está ocurriendo. Pasamos a ver todo esto rapidito. Antes, déjame darte la bienvenida aquí al canal. Estamos en Bitcoin hoy. Yo soy Esteban Pérez. Este segundo vídeo lo estoy realizando solo con audio, así que discúlpame, no me ha dado tiempo de regresar en la tarde de hoy viernes a la oficina tal y como tenía previsto y además incluir el mini tutorial de por qué el volumen, que por qué utilizar un mapa de calor de órdenes de compras y de liquidaciones, lo vamos a desplazar a mañana sábado porque ya te digo, no me ha dado tiempo por causas personales de regresar hasta la oficina y poderlo grabar desde allí. Pero sí que no quería dejar, estando la situación tal y como nos la estamos encontrando en este momento, dejarte de grabar el vídeo y hacer un postmercado inicial. Ya mañana sábado le daremos una vuelta a todo y me volverás a ver nuevamente. Ahora déjame que pase, por favor, a la serie de 4 horas pero a los futuros de Bitcoin en la bolsa de Chicago. Se llama Mercado CME. Estamos viendo la serie diaria de Bitcoin. Este tipo de mercados no tiene nada que ver con los futuros perpetuos que tienen los exchanges. De hecho, solo lo podemos encontrar en brokers. Y además, he visto, han sido muchísimos los comentarios que habéis dejado en el vídeo de hoy, en el primer vídeo, que no me ha dado tiempo todavía de contestaros. Ha sido imposible, materialmente imposible porque han sido muchísimos y hoy he tenido menos disponibilidad ya se incorporará, como te he ido anunciando, a partir de 1 de septiembre. Conocerás a Laura y se incorporará para echar una mano a ti y a mí en ese sentido. Verás cómo lo vamos a organizar. Pero como vi algunos comentarios donde me estaban preguntando de utilizar este tipo de mercados, de los futuros de Bitcoin en la bolsa de Chicago, qué tipo de apalancamiento, etc. No hay apalancamiento. Hay una gran diferencia con lo que le llaman futuros perpetuos en los exchanges y eso también hablaremos en un mini tutorial la próxima semana, porque sois muchos los que estáis interesados en poder trabajar en este mercado, pues para que veáis cómo lo podéis hacer. Bueno, aquí habíamos trabajado con una estrategia diferente, como te expliqué esta mañana. En la serie diaria de los futuros, te había sacado esta directriz. Junto con la acción del precio, teníamos muy claro que a partir de aquí y llegar a los 25.000 dólares, el escenario más probable era de corrección de toda esta fase inicial alcista. Y ahora vamos a ver dónde se detiene, porque esta onda correctiva, lo que podría ser una segunda onda de una pauta de algún tipo, pues ahora mismo está aquí, cercana a los 21.100. Estos niveles los hemos extrapolado o los hemos sacado desde el mínimo que dejó el 30 de junio, el máximo que dejó el 15 de agosto en los futuros. El tíker es BTC1, signo de admiración hacia abajo, 25.270. Y ahora estamos en esta corrección, con estos niveles que hemos calculado. Bueno, vamos a ver si le dan apoyo a los 21.100. Estoy mirando a los futuros porque estos van a cerrar dentro de aproximadamente 3 horas, justo dentro de 3 horas, dentro de 2 horas, discúlpame. Y además lo estamos viendo aquí, 1 hora y 58 minutos. Esto es lo que le queda abierto a los mercados de los futuros de Bitcoin, de Ethereum, el S&P 500, el Nasdaq, Dow Jones, etc. Bien, y veremos dónde va a frenar mañana en el vídeo del sábado. Haremos no solo el postmercado, sino además también vamos a especular con los movimientos que puede hacer durante el fin de semana la moneda, el spot, y a partir de ahí, qué puede pasar la próxima semana. Si se detiene en los 21.100 y encuentra su apoyo, a partir de aquí podríamos ver evolucionar la cotización entonces hacia niveles superiores. El 1.25 cae aquí, en los 26.955, y el 1.5 en los 28.645, y este refugio a mediano plazo que es el objetivo de toda esta subida. A partir de la pérdida, si ocurre, de los 20.555, si pierde estos dos niveles, trabajaríamos entonces ya con un escenario más complicado en esta fase, que ahora mismo sigue siendo una fase de acumulación y de consolidación en esta zona. La vela que estamos viendo es simplemente la toma de beneficios, cierre de posiciones normal, además de un viernes de vencimiento, de vencimiento de los futuros como hemos tenido hoy. Vencieron las opciones y han vencido también los futuros, en este caso en la bolsa de Chicago. Pasamos ahora entonces, dejamos ya a un lado. Vamos a esperar a que cierre, mañana te doy mayor información con los futuros de Bitcoin que nos ayudarán a saber hacia dónde puede ir también, en este caso la moneda. Si en 60 minutos se nos ha dado una pauta, aunque sea fea, aunque la onda número 3 sea más corta, recuerda que son ondas de la acción del precio, estás viendo un método con el que yo llevo, lo llevo elaborando y con el que llevo trabajando muchos años. La quinta onda es mucho más amplia que la tercera y desde luego la tercera es más corta, eso es indudable, pero no pasa nada. El mercado al final consigue sus objetivos y ha caído hasta este precio. Está perdiendo ahora mismo los 21.434, pero ya iría en lo que puede ser una fase final de estas cinco ondas y a partir de aquí entrar en una pauta plana, quizás en el fin de semana. Ahora vamos a trasladarnos a la serie de cuatro horas, nos va a dar más pistas. Aquí nos encontramos entonces, en la serie de cuatro horas, cómo estuvimos en una pauta plana durante todos estos días, después de haberse realizado una quinta onda, cómo hemos estado trabajando durante el fin de semana, durante esta semana en este gráfico, y ahora lo que nos encontramos es que desde este máximo, los máximos son decrecientes, los mínimos también, no solo ha perdido los 23.009, el refugio de mediano plazo, la línea naranja, sino además uniendo estos últimos mínimos, con lo que sacaríamos una pequeña directriz, roto este, como ocurre en los futuros de Bitcoin, donde te estuve haciendo la serie de diaria, un ejemplo así, roto este, ya da un tipo de señal bajista, pero aquí apenas se está formando una primera, lo que puede ser una primera onda, no tenemos un fin todavía, no tenemos una zona de retroceso o de corrección, por eso nos estamos apoyando en el gráfico de 60 minutos, como en 60 minutos vimos hace un momento, que la quinta onda puede estar finalizando, y que nos podríamos encontrar en una fase, en el que el precio empiece a ser una pauta plana, durante el fin de semana, principio de semana, que no vaya a algún lado, hasta que se rompa por uno de los dos lados, o bien por arriba, o bien por abajo, y eso no lo vamos a especular, la probabilidad de que el precio entonces, termine haciendo este tipo de pauta, viniendo a buscar en este caso los 20.855, el primer nivel que tenemos importante por la parte de abajo, sigue siendo alta, y por la parte de arriba, freno en la zona de los 21.911, y probablemente aquí podamos ver entre 30 y 60 minutos, como se va haciendo una pauta correctiva plana, pero es muy pronto todavía para trabajar con este escenario, lo vamos a quitar, y vamos a estar pendiente de lo que ocurra, todavía falta aquí información suficiente, pero la probabilidad, tenemos este pequeño vacío disponible, es de que siga cayendo hasta los 20.855, ya sabes que son niveles que vienen del gráfico diario. Ahora ya estamos en la serie diaria, y te lo estoy mostrando aquí, los mismos niveles, la probabilidad entonces de que esta vela diaria, o la de mañana a sábado, se termine quedando y descansando en el 0.75, no pasa nada si cae a los 19.800, a los 19.301, y a los 19.126, así y al cabo sería lo normal, porque estaría en esa, seguiría estando como fase inicial de acumulación, y además generando lo que sería una pauta plana, trabajaremos con ese escenario también. Para finalizar esta parte, lo que sí me gustaría es comentarte, que precisamente he leído muchos comentarios en el día de hoy, y cuando digo muchos, es que sois bastantes, teniendo en cuenta de que el promedio de visualización de cada vídeo, estamos hablando de unas 8.000 visualizaciones cada uno, de promedio, unos arriba, otros abajo, y que los comentarios normalmente estamos hablando entre 50 y 150, que vengamos hablando de un 1% de las visualizaciones, comenten. Pero en esos comentarios que hacéis, muchos habéis dicho que, gracias a esta visión con la acción del precio, os ha ayudado a saber que la probabilidad era alta de que corrigiera, y el por qué, y que os ha dado tiempo de salir, y no haberos visto con los dedos pillados, o no haber entrado al final de toda esta tendencia. Otros, además, habéis aprovechado la oportunidad de operar en corto, y coger beneficios en esto de aquí. Siempre, sin dar ningún tipo de entrada, siempre, sin dar un consejo, te enseño a pescar. Yo no vendo pescado, ¿te acuerdas? Prefiero enseñarte a pescar que darte de comer. Y la parte importante de todo esto, es que voy viendo cada vez más comentarios, que estáis aprovechando y entendiendo cómo ver el mercado de esta forma. He querido gastar bastante tiempo del vídeo de hoy en Bitcoin, y hacerlo así de despacio, y así de explicado. Espero poderte haber ayudado con esta visión. Ahora estamos viendo Ethereum. No le vamos a dedicar demasiado tiempo a Ethereum frente al dólar. Ya ves perfectamente cómo en 60 minutos, en esta pauta bajista que va trayendo también como en Bitcoin, podríamos definirla exactamente igual, ha llegado a los precios objetivos. El 2.61, que serían los 1.718, le cierre el paso. Por debajo, el nivel donde puede encontrar liquidez, donde podrían empezar a encontrar liquidez, hablamos de los 1.672 y medio. Si no la encuentra ahí, si lo termina perdiendo, 1.613 sería el siguiente nivel de corto plazo para encontrar liquidez. Y en la serie diaria, está claro que íbamos en una tercera onda de esta pauta, de este grado de pauta, porque ya sabes que hay una onda mayor, como tenemos en Bitcoin, pero en este caso hemos podido trabajar con esta, y vemos cómo perfectamente está apoyada en estos 1.682, voy a ampliarlo, tras haber superado los niveles donde tomaba beneficios, y estábamos esperando esta cuarta onda correctiva, con lo cual no nos vamos a asustar. En 1.683 dólares, no está encontrando liquidez en este momento. El siguiente nivel a evaluar para encontrar liquidez, con la serie diaria, serían los 1.482. Primero los tenemos que perder, porque fíjate que en el momento en que llegó a este nivel, sí que ha encontrado, todas estas veces ha encontrado liquidez. A lo mejor no la encuentra durante el fin de semana, pero podría ocurrir a partir del lunes. Ahora ya estamos viendo, pero no le vamos a dedicar más tiempo hoy al SP500 y al Nasdaq, porque tenemos el fin de semana para ello. No solo mañana sábado, sino más bien el domingo de cara a la apertura, trabajaremos con el escenario también de cuarta onda, en la que va el SP500, el Nasdaq y el Dow Jones, en esa correlación de mercados que tenemos con las criptomonedas. Y nos va a ayudar, los normales que sigan liquidando, y vengan a buscar liquidez en este tipo de niveles inferiores. Estamos hablando, en principio, de los 4.100, y si no, de los 4.000. ¿Qué coincide? Pues con esta zona de los 4.027, y los 4.100 pues ya lo estás viendo. El listado de criptomonedas, de las principales criptomonedas que vamos siguiendo, ya ves que hoy están todas en rojo, porque tomando beneficios Bitcoin y Ethereum, pues va arrastrando a Bitcoin Cash, a Cardano, a Solana, como puedes ver. Y quiero acabar con esta reflexión, que hablaremos de ello nuevamente, la noticia con la que comenzamos, de que se justifique mediante noticias, mediante escenarios macroeconómicos, cosas que desde el punto de vista técnico las teníamos más que anunciadas, las conocíamos, y las teníamos por adelantado. Pero es una forma de explicar el mercado de por qué ocurren las cosas, y que quizás, o quizá, no sea la mejor manera de apoyarnos en este tipo de noticias, para poder operar, porque además, cuando nos las vienen a decir, ya ha ocurrido. Y nosotros teníamos esa información desde el punto de vista técnico, por adelantado. Lo dejamos aquí. Espero que tengas una gran noche, que comiences muy bien el fin de semana, y que nos encontremos mañana, que hago el vídeo tempranito, mañana sábado, para que lo tengamos disponible durante todo el día, y será seguro que más y mejor. Nos encontramos. Un saludo. Chao.